...de las 8.46 en vivo con Perla Bienueva. Perla, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos a lo que será la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Organismos Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas. Llegó el presidente Ollanta Humana y el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncardiolo, para dar inicio ya pues a este evento que congrega 77 delegaciones de 67 países y 10 organismos internacionales vinculados al tema de lucha contra las drogas. La inauguración estaba prevista para las 8.30 de la mañana, está iniciándose un poco más tarde con minutos de retraso y solo habrá el discurso, el mensaje del presidente Ollanta Humana, según lo que se nos ha señalado. Recordemos pues que luego las sesiones de los participantes serán reservadas. Vamos a escuchar entonces al jefe del Estado. Buenos días, señores. En primer lugar quisiera dar la bienvenida a todas las delegaciones con las cuales tenemos hoy día esta alegría de compartir esta reunión de amigos. Son 61 países y 16 organismos de carácter internacional que se han hecho presentes en esta reunión, en esta conferencia internacional de lucha antidrogas que vamos a inaugurar. Creo que el tema de la lucha contra las drogas es un tema que ningún país del mundo ni ninguna familia en el planeta puede sentirse libre de tener dentro de su familia o en su territorio este fenómeno. Es un fenómeno que cada día ha venido creciendo y que hoy día utilizan formas más modernas para llevar a cabo este ilícito negocio, para penetrar en las fronteras de nuestros países, penetrar en nuestras casas y acechar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro entorno. Por lo tanto, felicito a los países que hoy día se han hecho presentes aquí porque con su presencia nos demuestran de que en sus países este tema es un tema de Estado, es un tema que obedece a la preocupación de la sociedad como conjunto. Quiero además señalar que hoy día tenemos que buscar nuevos enfoques para construir, diseñar políticas efectivas en la lucha contra las drogas. Políticas que vengan desde las escuelas en la generación de valores. Políticas que vean el tema de la unidad familiar, que vean que en la familia se constituyen y se construyen valores que muchas veces ya las escuelas no lo van a dar. Pero la comunicación de los padres con sus hijos es fundamental para poder asegurar que nuestro entorno va a estar más cubierto frente a esta amenaza global. Necesitamos también diseñar dentro de esta política de lucha contra las drogas una visión multisectorial. No podemos creer que solamente a través de la represión, a través de leyes duras, este problema va a desaparecer. Tenemos que tener una política en el ámbito de la salud para poder recuperar a los jóvenes que hoy día ya se encuentran atrapados en el consumo de las drogas. Creo también que es importante que hablemos ya no de países consumidores y países productores. Esa visión al final no nos ha llevado al éxito en la lucha contra las drogas. Tenemos que ver ahora que todos los países, como un conjunto, buscar intercambios de información, cooperación técnica, asistencia técnica, medidas de prevención y compartir experiencias exitosas. Nosotros, como país, tenemos logros que mostrar al mundo, pero también tenemos que señalar que tenemos tareas por cumplir y que aún faltan hacerlas. Hemos avanzado dentro de nuestro territorio en una política de cultivos alternativos a la hoja de coca. Y hemos logrado experiencias exitosas como en la región San Martín y Ucayali, que también es otra región, en la cual una política de cultivos alternativos, de crédito barato, accesible a los campesinos, al agricultor, y la búsqueda de mercados a esos productos, pueden ayudarnos a disminuir el cultivo de la hoja de coca, no para fines artesanales o fines culturales, perdón, sino para fines ilícitos. Sabemos que este es un problema que tiene muchas aristas. Está el tema económico, está el tema de la falta de presencia del Estado en las zonas donde se produce la hoja de coca y el surgimiento de economías ilegales. Tenemos que combatir todos estos puntos débiles en nuestras sociedades. Asimismo, dentro de la constitución o la construcción de una estrategia, tiene que tener esta un enfoque multisectorial. Por eso, es importante llevar el Estado a todo el territorio nacional. A esas zonas donde se dice que las economías son ilegales, allí tenemos que llevar el Estado. Nosotros ya hemos empezado esta tarea. En las zonas de producción cocalera, hemos llevado al Estado y hemos descubierto fenómenos que estamos combatiendo. Tenemos, por ejemplo, una zona cocalera donde el 90% de las familias consumen leña para la cocción de sus alimentos. Sin embargo, en esa zona descubrimos que había más de 60 grifos. 60 grifos que expenden insumos como gasolina, que docen, etc. Y hemos tenido que combatir eso con organismos del Estado. Ocinermin, Sunat, para combatir también la economía ilegal que no tributa al Estado. Es decir, una política de formalizar estos vastos sectores de nuestra economía que mueven mucho dinero pero que no tributan y por lo tanto también allí esa economía ilegal se inserta en otras actividades del Estado. Y eso es lo que tenemos que combatir. Dentro de nuestra estrategia también tenemos la política de lo que son la búsqueda de los mercados a los nuevos cultivos que están realizando nuestros hermanos campesinos agricultores. Y para eso tenemos que trabajar a través de Cancillería, a través del Ministerio de Comercio Exterior, buscando mercados en el exterior para darle rentabilidad a nuestro café, a nuestro cacao, a la stevia, productos que hoy día tienen un alto valor más aún más que la hoja de coca. Esos son temas que nosotros venimos desarrollando. Además de eso tenemos que luchar contra la desigualdad. Estas zonas donde se produce hoja de coca para otros fines que no sean los fines de consumo tradicional en el Perú, estas zonas son zonas de extrema pobreza en su mayoría. y estamos luchando en dos ámbitos, en achicar la brecha de la desigualdad y en la lucha contra la pobreza. La brecha de la desigualdad es justamente una situación en la cual una persona que tiene por decir 100 dólares frente a otra persona que tiene esa misma cantidad en la costa, ambos no tienen las mismas oportunidades de acceder a servicios. Por eso es que se produce esa desigualdad. y tenemos que luchar contra la pobreza. Para esto estamos trabajando en dos frentes, lo que es la construcción de infraestructura, lo que son carreteras, centros médicos, mejora de centros educativos y también programas como Beca 18 que es un programa importante para nosotros porque nos permite darle una oportunidad de estudio a esos muchachos que si no tienen esa oportunidad lo que van a hacer es dedicarse a sembrar hoja de coca o a entrar a lo que es el narcográfico. Nosotros también tenemos en la lucha contra la pobreza programas de acción laboral focalizados en estas zonas para darle trabajo a nuestros campesinos, para darle trabajo a la gente mayor también. Y a esa gente de la tercera edad hemos creado el programa Pensión 65, un programa que les permite acceder a una pensión mínima a personas de la tercera edad que por situación de pobreza nunca pudieron cotizar en un sistema pensionario. Es decir, nosotros creemos que en esas condiciones vamos avanzando. Sabemos que no es suficiente pero creo que estamos dando pasos y esta conferencia nos tiene que ayudar a resolver las nuevas problemáticas que se presentan y a compartir esta información. Para terminar quiero señalar que dentro de esta estrategia el Estado peruano viene destinando aproximadamente 230 millones de dólares por año para combatir lo que es esta situación y este fenómeno global. Pero no es suficiente si no logramos unirnos los países los países donde la mayor parte de los embarques de droga están yendo también a contaminar a sus sociedades. Necesitamos trabajar juntos y por eso creo que esta reunión va a cumplir sus fines y espero que no sea la última reunión y que se puedan hacer más conferencias en diversos países para ir viendo cómo se va avanzando en esta agenda mundial en esta agenda global. Felicito a cada uno de ustedes felicito a organismos internacionales que hoy día se encuentran aquí presentes y felicito también a los medios de comunicación que están coberturando esta actividad. Yo estoy seguro que al término de esta actividad de esta conferencia podremos arribar a documentos consensuados a políticas compartidas y que podamos nosotros de esa manera marcar un hito en el avance en la lucha contra las drogas. Por lo tanto declaro inaugurado esta conferencia de lucha contra las drogas. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Perla Villanueva por esta información en vivo. Eran las palabras del presidente Ollanta Humala ¿no es cierto? inaugurando la conferencia internacional de ministros de relaciones exteriores para discutir los temas de droga. 8 de la mañana con 50 cuando